Esta noche hay luna Llena cargó energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse en la meta Del éxito es mejor No Me puse en la vida ¡Ah! No la vio por abstinencia De tenerla cerca No puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nado entre las lunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Y así suena Que se hacían no más Y pura WP ¡Chao! 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 ¡Chao!